Muchísimas gracias Elisa, creo que empezaste a grabar. Muchísimas gracias muy amable por tu ayuda. Bueno, entonces vamos a dar inicio, les voy a compartir una presentación que es con la que damos apertura a nuestro tema del gestor bibliográfico. Entonces, el día de hoy, ¿qué gestor bibliográfico trataremos? Para la Universidad Santo Tomás, una de sus herramientas de investigación corresponde a este gestor bibliográfico llamado RedWord. Esta es una herramienta que nos va a permitir facilitar la citación y referenciación de nuestros trabajos escritos. Todos los documentos que nosotros estemos creando como producción intelectual. Les dejo esta frase, la idea de este gestor es mejorar la calidad de tus referencias. Entonces, ¿cuáles son las metas del día de hoy? Que todos los asistentes a esta sesión tengan creada su cuenta en RedWord, que conozcan todas las funcionalidades que nos permite la herramienta y que podamos realizar todos los ejercicios teórico-prácticos en la herramienta en esta sesión por si se genera alguna duda o alguna inquietud con respecto al proceso. Bueno, entonces iniciemos, que es RedWord. Es un gestor de referencias que nos va a permitir crear, editar, importar y exportar las referencias bibliográficas. Todo esto nos lo va a permitir realizar desde diferentes partes, como bases de datos, páginas web, catálogos. Si tenemos un libro físico, podemos generar la referencia y las citas de este documento. Esta herramienta, RedWord, nos va a permitir hacer todo este tipo de actividades. Cuatro funcionalidades básicas del gestor nos permite buscar y recuperar, gestionar y organizar, compartir y colaborar, además de escribir y citar. ¿En qué consisten todas estas funciones? Cuando nosotros estamos realizando un documento, siempre vamos a basar ese documento en bibliografía ya existente sobre el tema que estamos investigando. Entonces, nosotros lo que vamos a realizar son búsquedas en bases de datos, en páginas web, en libros, artículos, revistas. Este administrador nos va a permitir recuperar toda la parte digital, además de recuperar todas las citas bibliográficas y referencias de documentos físicos. Más adelante les voy a indicar cómo lo hacemos. Entonces, podemos completar, importar y guardar todas nuestras referencias en un solo lugar. Aparte de esto, cuando nosotros empezamos a crear todas nuestras carpetas sobre un tema en específico que quisiéramos hacer, organizarlas por áreas temáticas. Entonces, estoy haciendo una investigación sobre innovación y en este caso voy a buscar herramientas 3.0 y 4.0. Entonces, todo lo que es la web 3.0 y la web 4.0. Recupere información de estas dos temáticas. ¿Qué puedo hacer? Empezar a organizarlas por carpeta, darles un orden y así empezar a establecer nuestra gestión de conocimiento. Aparte que podemos también trabajar desde nuestro sector, compartir información, empezar a hacer trabajo colaborativo, entendiendo que nosotros no somos los únicos que investigamos sobre un tema específico. En este momento, yo como perteneciente al CRAI, estoy haciendo una investigación sobre todo lo que es alfabetización informacional. Pero ya mucha gente ha hecho esta investigación. ¿Qué nos permite hacer este gestor? Compartirla. Entonces, si hay alguien experto en algún tema, puede crear una bibliografía, compartirla a través de su gestor y con esto otra persona que entre a la comunidad universitaria de la Santo Tomás va a poder acceder a todo este contenido para enriquecer así más los trabajos de escrito. Y finalmente, el gestor nos va a permitir generar nuestras citas y nuestras listas de referencia automáticamente, reduciendo el tiempo en el proceso. Entonces, con un solo clic vamos a poder tener 100 listas en nuestra bibliografía, 100 documentos referenciados, y así vamos a reducir el tiempo en esta producción. Esto ya va muy enfocado a lo que es la herramienta como tal. Es una herramienta súper intuitiva, es muy amigable, nos va diciendo o nos va mostrando la ruta que debemos ejecutar para lograr acceder a sus contenidos y ejecutar alguna de las acciones que nos ofrece la herramienta. Podemos personalizarla a cualquiera de los idiomas que nos presenta, nos presenta inglés, español, alemán, chino, algunos de ellos. Y aparte de eso, como es de conocimiento de nosotros, existen diferentes estilos de citación. Para la Universidad de Santo Tomás, el estilo de citación en un 90% es estilo APA, pero para algunas carreras como las de ingeniería, su estilo de citación es IEEE, que nos permite hacer el gestor cambiar este estilo de citación y acomodarlo al estilo que nos solicitan para presentar nuestros trabajos de escrito. Entonces podemos cambiar entre una infinidad, pues algunas normas ya establecidas como Vancouver, Chicago, MLA, APA, IEEE, y nosotros lo podemos predeterminar en nuestro gestor. Estas son algunas de las funciones que nos permite realizar esta herramienta. Pero ¿por qué debemos hacer todos estos pasos? Debemos también conocer cuál es la importancia de citar un documento, qué tipos de documentos podemos citar y referenciar. Entonces siempre hemos tenido como la concepción que citar es solamente por reconocer la producción de algún autor en específico. Sí es muy cierto, es muy válido, pero también cuando nosotros citamos, estamos argumentando nuestra producción, estamos dándole un soporte teórico a lo que nosotros estamos realizando en este momento, en esta investigación. Entonces podemos argumentar teóricamente nuestro punto de vista. Entonces eso es lo importante de citar, aparte de reconocer también la producción de autores de este tipo. ¿Qué tipos de documentos podemos citar? En este ejemplo les traigo algunos muy conocidos, que son los libros, los artículos, las páginas web, pero podemos citar una infinidad de documentos, fotografías, podcast, capítulos de serie, videos. Tenemos una cantidad de documentos, entendiendo que un documento, todo lo que tenga datos, es posible citarlo. Entonces desde allí vamos a partir. Algunos ejemplos del tipo de citas, tenemos unas citas narrativas, otras citas relacionadas, citas directas e indirectas. Esto lo vamos a profundizar muchísimo más en las capacitaciones que nosotros presentamos sobre normas APA, pero aquí debemos entender que la citación no la va a gestionar nuestro gestor bibliográfico. Entonces por eso traemos a colación este tipo de ejemplos. Aparte, nuestra lista de referencia es el último producto que nos va a generar nuestro gestor, entendiendo que nos va a entregar unos datos muy específicos como autor, fecha de publicación, título, fuente consultada, o el lugar de la consulta sobre los documentos que nosotros estemos verificando. Hasta aquí es más o menos como la parte teórica de lo que vamos a hacer. La idea es que tengan como un conocimiento básico de lo que nos ofrece la herramienta y empecemos a entender un poco ya la parte práctica. Estos son mis datos. Cualquier duda o inquietud pueden hacérnosla saber a través de los correos que tenemos en este momento. Tenemos una línea de WhatsApp y aparte tenemos todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Cray, Crayusta Bogotá, en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestra página web. Bueno, esta era como la parte teórica. Quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. No, yo creo que no, creo que se puede continuar. Vale, entonces vamos a dar continuación. Gracias, muy fuerte, no, muy gentil, gracias, no. Muchísimas gracias, muy amable. Claro que sí. Claro que sí, Liliana, nosotros compartimos con ustedes las presentaciones. Entonces, Muchas gracias, sí, sí. ¿Cómo ingresamos a nuestras herramientas de investigación? Vamos a digitar Encontramos el home del Cray, todas las noticias, nuestro buscador y en la parte superior derecha vamos a encontrar la pestaña de recursos. Allí vamos a hacer clic en recursos electrónicos. Y en nuestras herramientas de investigación vamos a encontrar a Redwood, nuestro gestor bibliográfico. Súper sencillo, ingresamos allí, nos va a llevar directamente a la página del gestor. Tenemos dos opciones y ya tenemos nuestra cuenta creada. Vamos a ingresar. En caso de no tenerla, vamos a crearla en este mismo instante. Les pido el favor que me confirmen si ya tenemos las 23 personas inscritas en esta sesión una cuenta en Redwood. Jorge, perdóname un segundito, es que me devolví en el sistema, pero ya vuelvo a ingresar, ya estoy intentando ingresar. Ok. Liliana, me podrías decir... Sí, señor, ya, ya, muchísimas gracias. Claro. Vale, la idea, como te lo comentaba, es que ¿Cómo inscribirte? Entonces, ingresamos a la página del CRAI, en la parte superior derecha vamos a encontrar una opción que es recursos y en la lista seleccionamos recursos electrónicos, nos lleva a la página donde nosotros ofertamos nuestras herramientas o nuestros recursos. Vamos a herramientas de investigación y vas a encontrar la página. Cuando haces clic allí, te aparece inmediatamente la página del gestor. Si ya tenemos cuenta, por favor, utilizamos las credenciales, hacemos el registro, ingresamos, en caso de no tenerlo, vamos a hacer clic en crear, vamos a utilizar siempre la cuenta institucional, correo electrónico, lo disculpa. Disculpa, ¿lo podemos hacer un poco más de espacio para poder hacer todo el proceso? Gracias. Claro que sí. Muy amable. ¿Me podrías indicar más o menos en dónde estamos? Estoy ingresando a la página de Cray? No, RedWord, ya estoy en RedWord. Ok. Sí, igual le solicito de manera muy especial un trismo al lento, también estoy apenas ingresando al RedWord. Claro que sí, claro que sí. Entonces, como se lo comentaba al inicio, digamos la página es muy intuitiva, muy flexible, gráfica, y nos indica los pasos a seguir. Las personas que me comentaron en el chat que ya tienen su cuenta, lo único es bloquearse y su contraseña y vamos a ingresar inmediatamente al gestor. Para las personas que hasta ahora van a crear su cuenta, en esta opción vamos a hacer clic crear cuenta y vamos a hacer clic inmediatamente luego de hacer clic allí nos va a aparecer esta pestaña alterna. Nos pide que ingresemos el correo institucional porque el correo institucional porque con nosotros como Universidad Santo Tomás adquirimos una serie de licencias y permisos que nos ofrece cada gestor o cada herramienta. si nosotros utilizamos una cuenta personal puede que no tengamos el paquete completo o toda la oferta que nos ofrecen estos gestores. Cuando ingresemos la cuenta en algunos casos nos va a pedir una contraseña recomendación que sea una contraseña que usemos casi el 100% del tiempo para no olvidarla. y luego nos va a llegar un correo de validación a nuestra cuenta institucional. comentarios hasta aquí vamos bien con la inscripción. Sí señor ya ya se hizo eso pero entonces ahora te pide que que se llenen unos datos los datos son pues el nombre su área de interés función en este caso para el área de interés si no encontramos la específica a nuestra carrera pues podemos colocar otra y la idea en la ocupación vamos a colocar alumnos o alumnos que es el que nos ofrece la herramienta perfecto gracias de los demás asistentes alguno tiene alguna duda estamos ya en el gestor pues yo creo que ya entré a la página no estoy segura si está bien o no como sé ya te voy a mostrar cómo vamos a entrar ya también entré si ya creamos nuestra página debemos estar en esta visualización no parece comenzar y dice soltar archivos aquí si estamos viendo esta esa exactamente debemos estar en esta página definitivamente no voy a intentar otra vez gracias Liliana alguno de los asistentes tiene alguna duda hasta allí todos estamos en la página lo podrían indicar por favor ok muchísimas gracias gracias por comentarme vamos a darle unos segundos más a Liliana esperando que pueda acceder para me manda pues algo hice mal no tranquilo yo después lo reviso porque me da pena vale listo entonces ya cuando estamos en nuestro gestor esta es la primer vista que vamos a ver es una página en la que nos muestra todas las funciones que vamos a poder utilizar esta es nuestra carpeta de tareas es donde vamos a visualizar todos los documentos referencias que traigamos de las bases de datos desde las páginas web que les voy a pedir esta herramienta nos permite personalizar nuestro computador como nuestro gestor entonces muy sencillo la parte les voy a comentar cómo funciona la parte superior es todas las herramientas de gestión todo lo que vamos a poder realizar con la con el gestor bibliográfico en este caso crear asignar compartir eliminar y en la barra lateral es toda la parte de organización por ahora vamos a utilizar la barra superior que es de gestión entonces ¿qué vamos a hacer? primero que todo debemos tener activa nuestra barra de marcador en nuestro computador ¿cómo la activamos? si estamos utilizando Chrome en estos tres puntos marcadores y mostrar barra de marcadores si estamos utilizando Fireworks ya les muestro la opción para poderla activar que es la siguiente en estos en estas barras vamos a la parte de marcadores y le vamos a añadir herramientas y en este caso como ya la tengo activa le vamos a dar barra de marcador la idea es que nos aparezca en nuestro buscador bueno si ya la activamos vamos a empezar a personalizar opción herramientas que nos despliega una lista herramientas nuevamente y vamos a visualizar esta parte ¿qué vamos a hacer allí? instalar save tu Redboard nos debe aparecer esta ventana alterna y súper sencillo nos vamos a hacer clic sobre ese icono oscuro y lo vamos a arrastrar hasta la barra de marcadores hacemos clic allí y lo arrastramos nos debe quedar como lo visualiza Jorge Jorge qué pena me podría volver a mostrar el proceso claro que sí estamos en nuestra barra de gestión vamos a hacer clic sobre el icono de herramientas y en nuestra lista herramientas nuevamente lo pueden ver hacemos clic allí nos va a cambiar la visualización de la pestaña de tareas y aquí vamos a hacer clic en instalar save tu Redboard cuando hacemos clic sobre ese icono azul se activa inmediatamente esta ventana alterna seleccionamos este marcador con el cursor vamos a hacer clic sobre él y lo vamos a arrastrar a nuestra barra de tareas ya cuando lo arrastremos nos debe aparecer en la barra superior de esta forma listo super bien gracias no hay ahí estoy pero pero señaló pero no me no me sube a la barra de no me estoy mirando como la lópez teniendo presionado el botón si no debes saltar en ningún momento el marca el plug cuando te sale la flecha de cuatro puntas haces clic sobre él y lo arrastras sin soltarlo debe siempre tener siempre tenerlo marcado no lo suelto obturado el botoncito se lleva lo llevo hasta la barrita azul que aparece pero arriba en la barra azul si viste la hasta la varilla si activaste la barra de marcadores tienes activa la barra de marcadores esperame a ver si cuando tengo pues tengo activo todas las indicaciones ya me aparece instalar y guardar en red word aparece la pantallita subo la señal subo pero no 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 sé si tengo algún bloqueo aquí en el computador cuéntame qué yo tengo navegador está utilizando yo tengo el chrome chrome listo mira lo que yo estoy haciendo en la pantalla en caso de que no lo tengas activo después de la barra de búsqueda que es la aquí donde tenemos la página debe estar habilitada esta barra si la tengo ya a las aplicaciones si 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 está activa si está activa pero ya lo tienes marcado como 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 se identifica debe aparecer esto debe aparecer esto en la barra de marcador este club también ya miramos ya miró eso me parece no no voy a intentar hacerlo otra vez a subir las tres flechitas no se sube hasta azul sino más arriba si más arriba debe ir hasta la barra de marcadores que nos ofrece el buscador ahora si ya efectivamente ya está listo bueno aquí vale si señor con mucho gusto hemos activado el primer plus el segundo plus les voy a pedir que activemos en la misma opción de herramientas vamos a ir a la parte inferior y en este caso en la segunda pestaña de google doc vamos a verificar si ya lo tenemos instalado muy sencillo le damos conseguir complemento nos va a habilitar una página alterna y en este caso si ya lo tenemos instalado nos va a aparecer así como lo lo visualizan en mi pantalla en caso de no tenerlo hay un icono verde que dice instalar vamos a instalar ese complemento en caso de no tenerlo si ya les aparece esta esta visualización ya tenemos el complemento instalado perdón me puedes repetir como viste a esta página claro que sí en la página de herramientas en la que ya estábamos en la parte inferior nos aparece unas opciones de citar en nuestra barra nos va a presentar diferentes google entonces vamos a google doc y le vamos a dar conseguir complemento perfecto ya en esto en este caso lo que queremos es verificar que ya lo tengamos instalado hacemos clic allí nos abre una pestaña diferente y tenemos esta visualización si nos aparece así ya lo tenemos instalado en caso de no tenerlo nos debe aparecer un icono en color verde si nos aparece este icono en este color solo vamos a hacer clic sobre él y ya vamos a instalar el complemento no, no, ya está instalado listo, vale esta es como verificación porque ya me comentaban hace poco que la sesión ya para la Universidad de Santo Tomás instala este complemento esto es verificación únicamente perfecto muchísimas gracias tenemos preguntas vale alguna duda hasta aquí esta es la parte sencilla vamos a ir subiendo poco a poco de nivel vale entonces creo que ya tenemos instalado y otra cosa que vamos a hacer es ingresar a Google Escola vamos a personalizar todos nuestros contenidos para que inmediatamente nos lleguen a nuestro gestor y podamos hacer todas las actividades que nos ofrecen entonces Google Google Escola y lo vamos también a personalizar cuando estemos ya en la página parte superior izquierda desplegamos el menú opción de configuración y en la parte de gestor de bibliografía ustedes no sé si ya lo hayan hecho pero siempre nos va a marcar esta opción la vamos a desmarcar vamos a ir a la segunda y vamos a seleccionar Redboard y guardar otra vez despacio ¿no? hay gente como yo lentico porfís vale 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 cuéntame Juan ¿dónde vas? ya ya estoy en la página de Google Escola vale listo entonces parte superior izquierda vamos a la parte de configuración desplegamos el menú configuración sí y en la parte de gestores vamos a marcar mostrar enlaces esta opción y aquí lo vamos a personalizar a nuestro gestor me sale perfil biblioteca alertas estadística búsqueda configuración no en la búsqueda de resultados ustedes estar aquí en la primera opción búsqueda de resultados o resultado de búsqueda no 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 me sale acá mira mi pantalla desplegamos aquí configuración ¿sí? ya voy ya regresa ¿dónde estamos? esta opción configuración ah bueno ya voy a ir a configuración sí configuración y en la primera opción gestor de bibliografía mostrar enlaces sí señor y guardar abrimos pero abrimos la barrita las barras de búsqueda y nos dan estas opciones vamos a utilizar Redbox perdóname segundo me muestras ahí porfa abro las barritas sí desplegamos la lista estos son todos ok o algunos sectores que existen y modos de citar pero nosotros lo que queremos es personalizar entonces vamos a entrar a Redbox y guardar y guardar listo vale entonces hasta aquí hemos ya personalizado nuestro buscador y nuestro gestor ahora sí vamos a ir a todo lo que nos ofrece Redbox listo entonces vamos a empezar vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo que es crear una bibliografía entonces que vamos a hacer en la barra de gestión vamos a hacer clic en el icono añadir parte superior izquierda vamos a encontrar un signo de más y nos va a mostrar las diferentes formas de cómo traer documentos a este gestor entonces podemos cargar un documento importar referencias o crear una referencia manual vamos a hacer vamos a empezar con la de creación entonces solo hacemos clic aquí aquí es donde yo les comentaba que si nosotros tenemos materiales físicos podemos empezar a automatizar toda esta parte de las citas y referencias entonces clic en más crear una referencia e inmediatamente abre una ventana alterna y empezamos a diligenciar los campos tipo de referencia en este caso vamos a citar un libro que tenemos en formato físico tenemos el título y tenemos el autor y tenemos y en el caso de solo tener esos dos datos esta herramienta nos permite un plugin que es autocompletar ustedes lo van a identificar como un rayo en la iconografía como un rayo que hace esto que solo con el título que nosotros acabamos de digitar le vamos a pedir al gestor que nos traiga las referencias relacionadas con este título entonces en la parte inferior él nos dice tenemos esta serie de resultados cuál es el libro que usted quiere referenciar en este caso yo físicamente tengo el del 2006 selecciona este icono y este me autocompleta todos los campos ya tenemos la referencia damos guardar e inmediatamente se crea en nuestra opción de tareas la primer referencia bibliográfica fácil difícil fácil super super entonces esta es la opción de crear de crear las manual ahora perdón nosotros ya hemos hecho una búsqueda anteriormente y no teníamos el sector entonces hicimos una búsqueda y empezamos a guardar en nuestro computador los documentos en pdf que recuperamos de las bases de datos de google escolar de google lo que nosotros escaneábamos y siempre lo teníamos guardado en una carpeta el gestor nos permite automatizar todos esos contenidos como lo hacemos hay dos opciones una es haciendo clic en el mar y le vamos a dar cargar documentos pero esta es la más sencilla esta es la más difícil hay otra que es mucho más fácil si nosotros tenemos el documento en este caso este es el ejemplo yo ya tengo mi pdf en el computador y tengo mi gestor ya habilitado lo único que vamos a hacer es arrastrarlo lo vamos a soltar e inmediatamente el gestor empieza a recuperar todos los metadatos de ese documento y como lo pueden ver ya me creó la referencia entonces solo con arrastrar el documento ya tengo mi segunda referencia creada en mi gestor bibliográfico sencillo cierto muy bueno excelente bueno entonces digamos aquí ya hemos hecho dos de las funciones algunas de las funciones que nos ha permitido el gestor pero qué más podemos hacer aquí este ejemplo es cómo vamos a exportar todas las bibliográficas nosotros ya conocemos el uso de las bases de datos vamos a seleccionar una base de datos cualquiera de estas que ya tenemos aquí como ingresamos con nuestras credenciales del sac para poder hacer la consulta y aquí es donde está el valor agregado de estos gestores antes sufríamos mucho porque nuestras búsquedas y nuestra generación de citas y bibliografías las deberíamos las debíamos acceder anuales y nos demorábamos muchísimo tiempo aquí lo que vamos a optimizar entonces tenemos una búsqueda muy sencilla en un recurso multidisciplinario de los que ofrece el crack mi palabra en este caso es innovación vamos a buscar todos los artículos relacionados sobre innovación y para mi ejercicio los diez primeros son los documentos que yo seleccioné para mi trabajo que vamos a hacer aquí seleccionamos los documentos entonces vean lo sencillo que es seleccionar diez documentos bueno aquí un paréntesis conocemos el uso de las bases de datos ¿cómo funcionan y todo esto? algunas sí vale casi en su mayoría en un 90% las bases de datos tienen la misma estructura y las mismas funcionalidades ¿en qué se diferencian? son en sus temáticas y en la recuperación de contenidos indexados en esta entonces digamos esta es una base de datos muy común es muy sencilla de utilizar como lo pueden ver un término buscar me recupera y aquí lo que yo quiero mostrarles es cómo podemos llevar toda esta información a nuestro administrador yo ya hice la selección y en la parte derecha se me genera una carpeta personalizada que me va a decir usted en su investigación seleccionó ocho documentos yo le digo sí yo lo seleccioné pero ¿cómo los voy a llevar a mi gestor? lo que debemos hacer es súper sencillo seleccionamos la totalidad de documentos y en esta opción de exportar vamos a seleccionar nuestro administrador en todos estos que nos ofrece que es almacenar en red y guardar como lo pueden ver súper sencillo y ya tengo mis ocho documentos en mi gestor hemos exportado ocho referencias u ocho citas para el trabajo que estamos construyendo sencillo ¿cierto? sí muy fácil gracias cuéntenme qué bases de datos han utilizado porque no todas funcionan como les decía no todas tienen como la misma opción y hacemos un ejercicio con estas no habitualmente uno usa el google escolar el google académico y de vez en cuando la base de datos de la universidad lo que está en el Cray listo super entonces digamos aquí vamos a empezar a utilizar uno de los plugins que acabamos de personalizar en nuestro computador como nos lo comentaban una de las fuentes de información es google escolar vamos a hacer una búsqueda vamos a buscar algo diferente estos son los documentos que nos recupera con cáncer de mama como ustedes pueden evidenciar en este caso nosotros no los podemos seleccionar ¿qué podríamos hacer? llevarlos uno a uno a nuestro gestor como ya le dijimos la configuración a google académico siempre vamos a encontrar esta opción si nosotros no lo configuraramos esto no nos lo mostraría pero en el caso de que la búsqueda solo sea de un documento lo podemos llevar haciendo clic de aquí y ya nos exportó esa referencia entonces ya la tenemos aquí pero ¿qué pasa si para nuestra búsqueda y para nuestra investigación nos sirven muchísimos más de los resultados que vemos aquí nos tocaría hacerlo uno a uno ¿cuánto tiempo nos llevaría? no pues no es así con el plugin que nosotros acabamos de instalar solo le vamos a hacer clic allí e inmediatamente nos presenta una ventana alterna que ¿qué hace? mostrarnos todos estos resultados para que nosotros podamos seleccionar diferentes y llevarlos a nuestro gestor bueno la velocidad de descarga de carga también depende mucho de la conexión que tengamos a internet puede ser muy rápida o puede ser lenta con respecto a esto pero así nos funciona este plug está un poco demorado mientras que carga les voy a mostrar otro ejemplo de lo que podemos hacer con este plugin y es uno de los ejemplos que más utilizamos nosotros es uno de los documentos o de la información más complicada para citar corresponde a información que encontremos en páginas web blogs redes sociales todas estas cosas ¿qué nos facilita Redford? en el caso de que estemos haciendo una investigación sobre erradicación y este sea un documento vital para nuestra investigación porque tiene datos importantes ¿cómo lo llevaríamos? nos tocaría hacerlo manual nos llevaría toda la información que hay en el periódico o en la página del tiempo en este caso como hemos seleccionado un solo documento vamos a hacer la misma actividad que hicimos con Google Scholar Save e inmediatamente él nos trae todos los metabates de este documento únicamente ya los tenemos evidenciados en la pestaña alterna guardar y ver y nos creó nuestra referencia ¿cómo les ha parecido hasta aquí? ¿tienen alguna duda? ¿ha sido difícil? ¿sencillo? muy bien yo sí tenía una pregunta claro que sí hace poco yo estaba utilizando Redworks y al momento de ingresar con otra base de datos porque también tenía Icradius con mi cuenta pero el artículo que necesitaba me lo estaban cobrando entonces yo me fui a otro usuario que tengo en otra universidad y al momento de ingresar ahí no me aparecía la manera de citar en Redworks ya descargando este complemento en el en el operador de Chrome ya me apareció la forma para citar así sea otra cuenta sí claro pero cuéntame qué cuenta era yo estaba en unas bases de datos de la universidad javeriana la revista es 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 Silver y ahí descargué el artículo sino que no me me botaba solo otros recursos bibliográficos pues lo que yo hice fue ingresar crear la bibliografía en Redworks porque no me va a exportarla vale pero la pregunta es me complemento ya debe dejar citar sí claro si el documento que tú descargaste tiene metadatos lo que hace este complemento es traerlos como lo hizo con la del tiempo nos trae todos los metadatos que estén inscritos en ese documento si el documento no tiene data el plugin no va a funcionar pero muy buena pregunta porque hay algunas herramientas que no nos permiten exportarlo directamente a este gestor porque están o vinculadas a otro tipo de gestores bibliográficos como Mendeley Viste o EGNO entonces digamos tu prioridad son estas pero yo les voy a indicar cómo hacerlo muy buena tu pregunta muchísimas gracias ¿alguna duda hasta el momento con lo que hemos hecho? bueno considero que no tienen ninguna duda esto no me ha cargado no sé por qué no me cargan bueno ya quiero que vean en este caso una herramienta o una base de datos que no tiene este gestor predeterminado para el envío de sus datos en este caso vamos a buscar en esta base de datos cabe aclarar que los diferentes gestores bibliográficos soportan algunas extensiones entonces en caso como nos comentaban hace un momento no podamos hacer la exportación del documento directamente a Redport podemos o descargarlo en un archivo .ri o en un archivo de texto plano y así podamos recuperar la información en nuestro gestor bibliográfico bueno mientras que cargan abramos un momentico los micrófonos para escucharlos conocer sus puntos de vista y triple y ok ah bueno ya abrió ya casi abrí si es que la idea es ir mirando lentamente para poder mirar cómo se articulan esas distintas bases de datos con las necesidades del momento ¿no? si claro y la otra situación que yo veo aquí siempre en lo que tiene que ver con el uso de base de datos es que digamos que se usan durante un tiempo y ya después se pierde como la dinámica y otra vez prácticamente que volverá comenzar a hacerlas ¿no? sí señor bueno entonces hemos visto ya tres formas para traer información que corresponden a crear una referencia manual si nosotros tenemos el documento físico y lo creen y lo queremos traer a colación a nuestro documento el que estemos creando en ese momento entonces la podemos crear manual la segunda es cargar un documento que si tenemos nuestro pdf en el organizador lo podemos arrastrar o cargar como lo pueden ver es súper sencillo entonces solamente seleccionarlo y lo traemos y la tercera que hemos visto es exportar información de una base de datos que tiene entre sus gestores esta herramienta ahora vamos a ver unas herramientas que no tienen el sector y vamos a identificar cómo lo podemos hacer entonces lo mismo vamos a hacer una búsqueda muy sencilla en las dos bases de datos entonces en este caso estamos en dos bases de datos de alto impacto que son Scopus y Word son bases de datos que contienen y albergan información científica súper reconocida entonces información que nos va a servir de mucho para la creación de nuestros contenidos entonces lo mismo todas las bases de datos como ustedes lo pueden ver aquí nos van a dar unos resultados para nuestro primer caso Scopus no nos permite exportar directamente a nuestro gestor bibliográfico Redshift quiero que me presten mucha atención porque es un poco más complicado de lo que hemos hecho entonces en este caso seleccionamos los dos primeros artículos entendiendo que sean los que vamos a utilizar y como ustedes pudieron ver cuando yo selecciono los artículos inmediatamente esta barra se va a activar ¿qué vamos a hacer? exportar y si ustedes ven aquí no tenemos Redshift entonces para nuestro gestor en este caso vamos a utilizar un archivo .ris es la extensión que nos va a ofrecer llevar nuestra bibliografía a nuestro gestor entonces nuevamente lo hacemos para que lo podamos ver seleccionamos los documentos de interés se activa nuestra barra superior exportar formato .ris y le decimos a la base de datos que queremos que nos exporte en este caso nos está mostrando que nos va a llevar toda esta información pero si nosotros quisiéramos algo más lo único que vamos a hacer es seleccionarlo en el caso de que quisiéramos que tener todo este tipo de información para una referencia más completa seleccionamos y le damos exportar ¿qué sucede en ese momento? nos va a aparecer un archivo se dirán pero bueno ¿y esto cómo me cómo me sirve a mí? un documento que no trae ningún tipo de datos ¿qué vamos a hacer? ya con nuestro archivo en nuestra carpeta de descargas que sería este el que dice escopo vamos a ir a nuestro gestor clic en añadir importar lo vamos a traer vamos a traer todos estos datos que le acabamos de pedir a la base de datos de escopo hacemos clic allí le damos seleccionar archivo vamos a la carpeta donde guardamos el documento que acabamos de descargar abrir y en este caso lo único que vamos a hacer es decirle a la base de datos en qué formato lo traemos entonces punto risk importar entonces como nos dice el mismo gestor tengamos paciencia en algunas ocasiones el procedimiento es muy rápido en otras ocasiones dependiendo de la cantidad de datos que nosotros le pidamos que nos traiga puede demorar un poco más en este caso como le dimos que trajerá las palabras clave el resumen puede tardar un poco más mientras que carga alguna duda esto es un poco ya más complejo la exportación pero pues la idea es que ustedes vean e identifiquen que podemos traer a nuestro gestor diferentes recursos de distintas bases de datos disculpa una preguntita yo estaba haciendo el ensayo con el proceso anterior que decía que se hacía con la parte de la barra de marcadores y me sale un método que se lo sentimos no pudimos guardar en Redwork lo hemos intentado pero no hemos encontrado nada y que ejercicio estabas aplicando disculpa pues seleccionando como tú dijiste que se seleccionaban con la barra con el acceso de la barra y que al lado derecho aparecía y se seleccionaba pero lo estabas haciendo en una base de datos o en google académico ah bueno es que google escolar se demora un poquito más pero si digamos el error como ahorita también no me dejó exportarlo no sé por qué me está generando un error en eso pero fue dos veces lo sentimos no pudimos guardar lo hemos intentado pero no hemos encontrado nada y con diferentes artículos de inteligencia artificial que lo estoy haciendo con libros son libros de inteligencia artificial simplemente inteligencia ¿libro? sí cualquiera de esos se seleccionan pero al lado derecho te acuerdas eso y le dices guardar a mí me sale que no lo puede hacer que no lo encuentra pero pues el libro figura que está ahí sí claro en este caso debería llevarlo sí claro y lo hice con varios como con cuatro libros diferentes bueno déjame yo reviso el error el error el error si usted nos trabajó toda la información del artículo nos muestra toda la información y no creo que sea error del libro porque si lo hacemos directamente no lo lleva digamos ahí ya lo traje pero debe ser algo con el flujo yo lo revise y podemos verificar cuál es el error pero digamos en este caso lo hice directamente con la personalización que hicimos y ya no lo trajo pero con la otra forma no si no déjame yo reviso o pregunto por qué no nos está funcionando perfecto gracias bueno como pudieron ver ya traje los dos documentos con el formato RIS que son estos dos que son estos dos documentos que pertenecían a esta base de datos y nuestra forma de exportación es totalmente diferente que la de una base de datos que tienen en sus registros el gestor bibliográfico alguna pregunta con el archivo punto RIS vale muchísimas gracias ahora vamos a ir a otra base de datos totalmente diferente que también tiene relacionado un gestor bibliográfico como el seleccionamos nuestros documentos en esta misma parte le vamos a dar exportar pero no le vamos a seleccionar ninguna de estas opciones la última que vamos a hacer es otros formatos de archivo en este caso ya tenemos los tres documentos seleccionados le vamos a indicar a la base de datos que datos queremos que nos traiga en este caso registro completo y vamos a seleccionar texto sin formato exportar exportar y nuevamente nos va a generar un documento en nuestra carpeta de descarga entonces como ustedes pueden ver este es un punto read y este es un documento en texto plato y eso se lo debemos indicar a nuestro gestor entonces nuevamente añadir importar referencia seleccionar archivo vamos a traer el documento en texto plano abrir le vamos a decir de donde trajimos esta información vamos a ver un toque undo clic e o a or o o o o o o o o o Bueno, tenemos un error en el archivo No me está permitiendo mostrar la base de datos De la cual lo trajimos Gracias por ver el video No, qué pena con ustedes Pero tenemos un error Que no me permite ejecutar esta opción Qué pena, pero no lo pudimos hacer No nos está permitiendo la opción de voz En este momento Pero es muy similar a el punto RIS Lo único que debemos hacer es seleccionar E indicar que el archivo Lo estamos trayendo de esta base de datos Para que él no reconozca los datos Que le pedimos exportar Bueno, qué pena con ustedes No lo pudimos lograr Los prometo que se los envío En un video corto Para que ustedes lo puedan visualizar Cuando les compartamos la grabación de esta sesión Bueno, hasta aquí hemos hecho Toda la opción de buscar y guardar Ahora Quiero que veamos la opción Que nos brinda la herramienta de organizar y compartir Y como ustedes pueden ver Tenemos información de diferentes temas Qué podemos hacer En este caso Conozco que estos ocho documentos Que acabo de seleccionar Son de la parte de innovación Qué podemos hacer Seleccionar esta parte Y como ustedes pueden ver Se activan todas las opciones de gestión Vamos a asignar una carpeta Crearla Y le vamos a colocar como tema innovación Le vamos a dar una carpeta Inmediatamente A su costado izquierdo Se creó su carpeta de innovación Con los ocho documentos seleccionados Y así empezamos a organizar Todos los contenidos Que nosotros tenemos En nuestro gestor Entonces como lo pueden ver Empezamos a seleccionar Y enviar Toda la información Que nosotros hemos Recuperado previamente Entonces ya la organizamos Ya la tenemos allí Qué más podemos hacer con esto Como yo les comentaba A un inicio Nosotros podemos empezar A crear Redes de colaboración En este caso Yo sé Que algunos compañeros Decentes Estudiantes Están trabajando Sobre el tema de innovación ¿Qué me permite hacer este gestor? En estos tres puntos Vamos a seleccionar La opción de compartir carpeta ¿Para qué nos sirve esto? En este caso Yo le voy a dar permiso A las personas Que yo coincidere necesario Para que puedan Tener acceso a esta carpeta Entonces yo coloco Su correo Y le doy Los permisos Para que ellos puedan Interactuar Entonces así Podemos empezar A construir redes De colaboración De la misma Compartimos Todas nuestras carpetas Y si ellos También nos habilitan Sus carpetas Vamos a poder Visualizarlas Y verificar Que la información Que nosotros tenemos Sea totalmente diferente A la que ellos Ya han recuperado Previamente Aparte de organizar Nosotros como somos Como hemos creado Nuestra cuenta Con una Institucional En este caso Relacionadas a la Universidad Santo Tomás Toda la comunidad O en su gran mayoría Hacen uso De este gestor ¿Qué hace este gestor? Identifica Todas las carpetas Pertenecientes A la Universidad Santo Tomás En esta opción De compartiendo Y si nosotros Hacemos clic allí Vamos a encontrar Una base de datos Que ha creado La Universidad Santo Tomás Y sus diferentes Participantes Entiéndase como Grupos de investigación Estudiantes Docentes Y como pueden ver Tenemos carpetas En diferentes Temáticas En el caso De que tengamos Alguna Que nos sirva Para nuestra Investigación Lo único Que debemos hacer Es solicitar Que nos den Permiso Para poderla Visualizar Y así Podemos empezar A compartir Y a gestionar Conocimiento Únicamente En nuestro Gestor Entonces Como lo pueden ver Sin salir A ninguna De estas Bases de datos Ya tenemos Una base De datos Creada Internamente En nuestro Gestor Bibliográfico Y no la hemos Creado Nosotros La ha creado La comunidad De la Universidad Santo Tomás Entonces así Podemos empezar A evidenciar Todos los temas De investigación Que tiene la Universidad Y podemos encontrar Información Pertinente Y relevante A nuestras Investigaciones Ahora Ya vemos Cómo Están Compartiendo Con nosotros Información Y cómo Nosotros Podemos Organizar Y compartir Información También Pero yo Quiero generar Todo Desde mi Gestor Bibliográfico Yo Ya sé Que Tenemos Estas Carpetas Que yo Ya tenía Previamente Identificados Unos Documentos Pero yo No quiero Salir De mi Gestor Bibliográfico Sino Quiero que Él me Traiga Información En esta Opción De buscar En bases De datos Lo que Nosotros Le vamos A pedir Al gestor Es que Nos busque Un tema En específico Y le vamos A decir Al gestor En donde Queremos Buscarla En el caso Que ustedes Tengan Identificada Una base De datos Un catálogo O una fuente De información Ya muy Predeterminada Para ustedes Ustedes Pueden Hacer La búsqueda Aquí Y decirle Yo quiero Buscar En alguna De estos Pero buscar En estas Universidades Entonces Ustedes Le dicen Al gestor Donde Quieren Hacer La búsqueda Específicamente Para este Caso Yo le voy A pedir Que me Traiga La información Sobre Innovación Que encuentre En el catálogo De la universidad Javeriana Le damos Buscar Y que hace El gestor Nos trae Toda la Información Que refiere A este Término De búsqueda Aquí podemos Ver la Información Que nos Trajo Nos Trajo Más De 1330 Referencias En este Caso Nosotros Podemos Seleccionar Las tres Primeras Considerando Que sean Las que Nos Sirven Seleccionamos Y se nos Activa Un botón De Importar Entonces Seleccionamos Importar Importamos Con éxito Nuestras Tres Referencias Y vamos A la Página Principal Y las Vamos A identificar En nuestra Barra De Tareas Pero Ustedes Se Preguntarán Listo Yo traje Esta Información Pero Cómo Sé Que Realmente Me Sirve Si En el Título Únicamente Veo La Palabra Innovación Yo Por el Título Puedo Identificar Que Si Puede Ser Util Para Mi Trabajo De Investigación Pero El Gestor Nos Va A Permitir Cambiar Este Tipo De Vista En Esta Opción Superior Derecha Le vamos A dar Una Vista Completa Y Que Va A Ser Este Nos Va A Mostrar Si El Artículo Tiene Un Resumo O El Documento Tiene Un Resumo Y Así Ya Podemos Nosotros Identificar Si Realmente Lo Que Nos Trajo El Gestor Nos Va A Servir Para Construir Nuestro Documento Y Así Empezamos A Evaluar Todas Estas Fuentes De Información Que Hemos Consultado Y La Podemos Cambiar Nuevamente En El Que Usted Lo Reciba Hasta Aquí Como Vamos Que Tal Que Les Ha Parecido El Gestor Es Una Herramienta Útil Nos Facilita Muchísimo El Trabajo No Nos Lo Facilita Si Muy Bueno Excelente Me Parece En Este Caso Hemos Utilizado Ya Casi En Su Mayor Todas Las Opciones Que Nos Permite Red Word Entonces Ya Hemos Importado Hemos Exportado Hemos Creado Nuestras Carpetas Hemos Visto La Opción De Compartir Verificar Todo Lo Que Está En La Comunidad De La Universidad Salt Otomar Cambiar La Vista Para Identificar Realmente Que Nos Sirve O Que No Nos Sirve En Si Esto Es Nuestro Sector Nos Va A Dar Unas Facilidades Para Identificar Organizar Y Citar Unas Referencias Al Punto Al Que Vamos Ahora Quiero Pedirles Que Están Realizando Conmigo Tu Trabajo El Trabajo De Estas Actividades Entonces Que Seleccionemos Y Vean Lo Sencillo Que Es Generar La Bibliografía De Más De En Este Caso 12 Documentos O Seleccionemos Solo 8 De 8 Documentos Estamos En La Carpeta Innovación Vamos A Seleccionar Todos Los Documentos Que Ya Nos Previamente Hemos Identificado Que Nos Sirve Se Nos Activa Inmediatamente La Barra De Gestión Vamos A Hacer Clic En Crear Bibliografía Crear Y Aquí Es Donde Juegan Los Estilos De Cituación Para Algunos Son IEEE Para Otros Son APA Como Les Decía Tenemos Chicago MLA Harvard Tenemos Icontech Para Este Caso Nosotros Vamos A Citar En APA Nuestros Documentos Entonces Sencillo Seleccionamos Los Documentos Que Van A Ser Parte De Nuestra Bibliografía Barra Superior Crearla Y Y Vamos A Indicar El Estilo De Citación Que Nos Piden A Nosotros Para Presentar Nuestro Trabajo En Este Caso Utilizamos La Sexta Edición Hay Una Edición Actualizada Que Salió El Año Pasado El Gestor En Este Momento No La Referencia Pero Todavía No Está Completamente Verificada Debemos Hacer Unos Arreglos Manuales Pero Pues Así Como Ustedes Lo Pueden Ver Nosotros Cambiamos El Estilo De Citancia Digamos Aquí Ya Tenemos Un Estilo I Triple E Y El Estilo APA Ocho Documentos Copiar En El Portapapeles Y Lo Llevamos Directamente A Nuestro Trabajo Escrito Ya Tenemos Todo El Estilo Con La Sangría Con La Itálica No Vamos A Tener Ningún Error En La Presentación De Referencia Para Los Que Les Gusta Trabajar En Word Esta Es Una De Las Formas Que Lo Podemos Hacer Entonces En menos De Un Minuto Podemos Generar Hasta Un Listado De Cien Referencias Con Un Solo Clic Se Acuerdan O Recuerdan El Complemento Que Nosotros Bajamos Para Nuestro Google Docs Las Personas Que Les Gusta Trabajar En On Drive Entonces Vamos A Nuestra Herramienta De Gmail Vamos A Doc Documento Un Documento En Blanco Estamos Trabajando Nuestra Monografía O Estamos Presentando Nuestro Artículo Quiero Que Vean La Facilidad Que Nos Permite Este Complemento Ligado A La Herramienta Red Nosotros Ya Hicimos Una Búsqueda Ya Tenemos Todo Nuestro Marco Teórico Y Referencial En Nuestro Testor Bibliográfico Y Estamos Escribiendo Estamos Escribiendo Y Queremos Citar Esta Parte Que Lo Trajemos De Un Documento De Los Que Ya Revisamos Cuando Nosotros Aplicamos El Complemento De Herramientas En La Barra Superior Del Documento Nos Va A Aparecer Esta Opción Hacemos Clic Aquí Vamos A Red Word Administración De Citas Inmediatamente Nos Va a Aparecer En El Costado Todos Los Documentos Que Nosotros Tenemos En Nuestro Jector Y Nos Facilita Crear La Cita Inmediatamente La Referencia Yo Quiero Citar Esto Este Texto Que Acabo De Sacar De Este Artículo Y Le Digo Cítemelo Y Genéreme La Referencia Nuevamente Seguimos Escribiendo Y Esto Lo Saqué De Este Otro Artículo Cítemelo Y Genéreme La Referencia Y Seguimos Escribiendo Pero Este Este Fárrafo Está Ligado A Este Mismo Documento Entonces Ustedes Dirán ¿Será que Me lo Referencia Y me lo Cita Dos Vez? No Generamos La Cita Únicamente Nos Va A Citar El Documento Ya Tenemos La Referencia No Nos La Va A Duplicar Como Ustedes Pueden Ver Nos Generó La Cita Pero No Nos Generó La Referencia Porque El Mismo Administrador Se Identificó Que La Teníamos Creada ¿Qué Les Pareció? Nos Ayuda Bastante A La Creación De Documentos Indudablemente Que Sí Muchísimo Muchas Gracias Vale Me Alegra Mucho Que Les Sirva Esta Información Que Les Brindamos Disculpa Esa Esa Mima Forma De Citar Se Pu Descargar Algún Complemento Para Word Sí Señor Entonces En la Misma Opción De Herramientas Y En la Parte Inferior Tenemos El Complemento Entonces Ya Aquí Lo Descargamos Con Las Indicaciones Con 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 Las Indicaciones O Con Con Las Normas Preestablecidas Que Tiene Cada Cada Computador Para Un Mac Es Diferente Para Windows Es Diferente Entonces Ya Aquí Nosotros Le Indicamos Con Que Ordenador Lo Queremos Descargar Demora Un Poco Más Que El Complemento De Google Pero Funciona De La Misma Form Entonces Digamos Esto Ya Es Como A Preferencias En El Tipo De Hoja De Trabajo Que Nosotros Estemos Realizando Si Nos Gusta Más Word O Nos Gusta Más El Drag Es 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 Aparte De Buscador También Nos Permite Identificar Si Tenemos Referencias Duplicadas Que Pasa Nosotros Cuando Hacemos Búsquedas De Información Nunca Recuperamos La Totalidad En Un Solo Momento Entonces Nosotros Podemos Recuperar Una Información Respecto A Innovación La Semana Pasada Y Buscamos La Misma Información Esta Semana Y Lo Artículos Y De Que Estos Cien Artículos Cuales Son De Repetidos Pero El Gestor Bibliográfico Si Nos Brinda Detracción Entonces Como Lo Pueden Ver Este Fue El Primer Documento Que Yo Referencié Pues En Estos Ejemplos Pero Lo Traje En Dos Momentos Totalmente Diferentes Entonces Lo Que Yo Le Voy A Pedir A Mi Gestor Es Que Me Encuentre De Todas Las Referencias Los Duplicados Y Él Me Va A Decir Vea Se Tiene Duplicados Estos Documentos Se Ven Desde Allí Nos Quedas Totalmente Diferentes En Herramientas Totalmente Diferentes Y Nos Trajo Documentos Muy Parecidos Bueno Nos Trajo Los Mismos Documentos Que Nos Ahorra Esta Verificación De Duplicado Que Nos Devuelvan Un Trabajo Por Presentar Mar Las Referencias Bibliográficas Entonces Las Podemos Eliminar Y Eliminarlas De Nuestro Pero Bueno Nosotros Otra De Las Lecciones Que Nos Permite Hacer Es Nosotros Somos Muy Metódicos En La Información Que Citamos Y Referenciamos Las Herramientas Digitales Son Una Ayuda No Siempre Tienen La Información Que Se Requiere Para La Presentación De Trabajo Puede Que En Algún Momento De Su Proceso Tengan Alguna Falla O Que No En Cuentra En Algún Metadato De Los Documentos Que Nos Vamos A Utilizar ¿Qué Podemos Hacer? Nosotros Lo Podemos Identificar En Esta Opción De Vista Visualización De Citas El Mismo Administrado Nos Va A Decir Para Que Su Cita Este Completa Le Hacen Falta Estos Datos Revise Si En Alguna Parte De La Web Los Datos Existen Entonces Lo Mismo Hacemos Clic Sobre El Documento Y En La Barra Lateral Vamos A Editar Esa Información Podemos Tener Información Relacionada Y Verificar En El Caso De Que Encontremos Algún De Los Datos Faltantes Le Vamos A Decir Al Administrador Si Este Documento Tiene Este Dato Lo Vamos A Traer Lo Vamos A Guardar Inmediatamente Se Van Autocompletando Quiero Mostrarles Como Citamos Algo Totalmente Diferente A La Parte De Artículos Y Libras Esta Base De Datos Es Una Base De Datos Muy Gráfica Tiene Muchísimos Contenidos De Multimedia Y Nos Permite Recuperar Información Sobre Procesos Industriales Es Virtual Pro Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Ingeniería Industrial Proceso Algo De Ingeniería Ambiental Y Es Una Herramienta Muy Muy Llamativa Por Sus Tipos De Contenidos Como Ustedes Lo Pueden Ver Presenta Escenarios Infografías Videos Vamos Entrar A Una Parte De Infografía Vamos A Seleccionar Un Tema Esta Es Una Infografía Sobre Cuidemos El Agua Esta Es La Infografía Bueno El Internet Todavía Está Un Poco Lento No Nos Ha Colaborado Mucho Pero Ustedes Dirán Listo Yo ¿Cómo Puedo Quitar Este Documento Lo Que Estamos Viendo Son Muchas Imagens Y Pues La Información Es Reducida Bueno En Este Caso Utilizamos El Plugin Que Nos Va A Decir El Título Nos Va A Traer Todos Los Datos O Toda La Metadata Que Tiene Este Documento Le Importar La Vamos A Ver Este Ejemplo Viene Mucho A Lo Que Les Estaba Comentando Que En Este Caso No Tenemos Los Datos Completos Vamos A Ir A La Parte De Editar Y Como Ustedes Lo Pueden Evidenciar Aquí Tenemos Casi Todos Los Datos De La Infografía Pero El Administrador Nos Trajo El Resumen El Tipo De Página Web El Título Pero No Nos Trae El Autor Digamos Para Este Caso En Específico No Nos Trajo El Autor De Esta Infografía Podemos Verificar Y Vemos El Nuestro Gestor Guardar Y Ya Tenemos La Referencia Completa Sobre La Infografía Que Acabamos De Verificar Bueno Estas son Algunas De Las Facilidades Que Nos Permite El Gestor Sé Que Es Mucha Información Son Muchos Pasos La Idea De Las Capacitaciones Que Ofrece El Cray Es Que Ustedes Tengan Información De Cómo Iniciar De Cómo Operar La Herramienta Y Pues Darles Como Los Tips Que Nosotros Usamos En El Uci Sacarle Todo El Probecho Posible A Estas Herramientas Esto Era Lo Que Les Quería Comentar El Día De Hoy Sobre El Administrador Bibliográfico Red Word Invitarlos A que Utilicen Todos Los Recursos Electrónicos Que Nosotros Ofrecemos Como Lo Pueden Ver Nos Facilitan Muchísimo Muchísimo La Vida Pues Porque Con Uno Dos Tres Cuatro Clicks Podemos Generar Y Reducir Tiempos De Trabajo Espero Les Haya Servido Haya Sido De Utilidad Esta Información Quedo Atento Si Tienen Alguna Duda Inquietud Me Gustaría Saber Muchas Gracias Por La Exposición Muy Amable Gracias Por La Información Argentina Igualmente Gracias De Verdad Estoy Dejando La Grabación En mi Caso Creo Que Estoy Frita Vale Gracias 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 Un poquito Y Si no se hace Con calma Pero Gracias Para poder Después Verlo Si es posible Muchas Gracias Claro Que Sí Con Muchísimo Gusto Nuevamente Indicar Todas Las Capitaciones Que Está Ofreciendo El Crayusta Invitarlos También A que Nos Sigan En redes Sociales Chao Mija Gracias Arroba Crayusta Bogotá Ahí Van A Encontrar Toda La Toda El Brochurio Todo De Nuestras Capacitaciones Servicios Para Que Estén Al Viernes Continuamos Sí Señor Con Muchísimo Gusto Pero A A Grabar La Sesión La Autema Sí Claro Yo Digo Claro Es una idea Man Esa Tiene Esa 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 Nacional Un Conveniente Yo Me Digo Pérez A San José El Guaviare Y Así Man Uno Ya Como Que Ya Sí Sí Digo